... ... ...medianoche cuando este turismo tomaba una curva y se salía de la calzada a gran velocidad en la M407, la vía que une fue en la Brada y Leganés. Los servicios de emergencia reciben el aviso, accidente con atrapados. Una patrulla de la policía local de Leganés está a poco más de un kilómetro y ellos son los primeros en llegar. El cabo Juan Carlos vio que tres de los heridos estaban conscientes en el interior del vehículo pero el cuarto había salido despedido. El coche podía aplastarle y no se lo pensó dos veces. El nervio del coche está como unos 25 o 30 centímetros de su cara, la pierna la tiene debajo de una rueda. Comprobo la respiración, no me responden, ni veo, ni siento, ni oigo respiración y lo que hago es quitarle todo lo que es la ropa en la parte superior. Vuelvo a comprobar la respiración y como no tenía respiración decido hacer la RCP. Vamos, el masaje cardíaco en este caso, más o menos un minuto, un minuto y algo. El chaval reaccionó. De inmediato llegaron al lugar del accidente la Guardia Civil, los bomberos y las unidades del SUMA. Los médicos atendieron a los heridos. El más grave fue trasladado al hospital 12 de octubre y los otros tres a los centros de Leganés y fue en Labrada. A una chica de 19 años y dos jóvenes de 23 que afortunadamente tenían lesiones tan solo de carácter leve. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente.